Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. De manera sumamente perversa y mezquina, el Tribunal Electoral del Estado de México le hizo un madruguete a Morena de manera terrible. Si ven, este tema lo comenté el día de ayer en El Chapucero en vivo. Hubo un problema a la hora de subir la transmisión y por eso mejor voy a hacer un vídeo precisamente para este tema. Y es que resulta que el 29 de junio, de manera urgente y sin estar agendado, el Tribunal Electoral del Estado de México en donde está ahorita el expediente de esa entidad, sesionó para desechar todas las impugnaciones de Morena. Si escucharon bien, el Tribunal Electoral de un plumazo desechó las 71 impugnaciones que habían presentado Morena por el fraude electoral en aquella entidad. Aquí tengo el boletín de prensa y lo voy a leer para tener claro cuáles fueron los pretextos de por qué el Tribunal desechó de manera increíble y unánime y en tiempo récord todas estas impugnaciones. El Tribunal Electoral declaró improcedentes 70 juicios de inconformidad, 70, por los partidos de Morena del trabajo de la Revolución Democrática y Revolucionador Institucional por los resultados de la elección de gobernador. Durante sesión en la que atendieron 91 asuntos en tiempo récord, de esos 91, 70 fueron desechados las impugnaciones de Morena, argumentaron que los demandantes no tenían la facultad para impugnar por el órgano partidario. Y este es precisamente el pretexto para haber desechado todas las impugnaciones de Morena. Según el Tribunal Electoral del Estado de México, los representantes de legales, o sea, la persona que llevó la impugnación a la oficialía de partes del Tribunal Electoral no tenía la personalidad jurídica para hacerlo y por lo tanto había un vicio de origen y se desecharon de esta manera todas las impugnaciones. Ya Morena respondió y de parte de su dirigente estatal Horacio Duarte dijeron lo siguiente. El Tribunal Electoral del Estado de México desechó las 45 impugnaciones presentadas por Morena como parte de una maniobra burda y arbitraria del PRI y del gobierno federal, por lo que Morena recurrirá a esta decisión ante el trife. Queremos que le regrese los expedientes y lo obligue a que entre de fondo de las impugnaciones de Morena, afirmó este señor Horacio Duarte durante una gira con Delfina Gómez. También revela, sin embargo, la otra estrategia que va a presentar Morena y que es esta impugnación de rebases de topes de campaña de Alfredo del Mazo. Sin embargo, lo más seguro es que el Tribunal Electoral del Estado de México deseche también esta impugnación por el mismo tema. O sea, que según ellos, no ha acreditado Morena a su representante legal ante ellos. Como se puede ver, lo que está sucediendo en el Tribunal Electoral del Estado de México, en donde dieron un sendo madruguete a Morena, desechando de un plumazo las más de 70 impugnaciones que interpusieron en contra del fraude, es parte de lo mismo que se registró el 4 de junio. En otras palabras, es parte del fraude electoral. Este fraude electoral ya lo validó el Instituto Electoral del Estado de México al negarse a abrir las casillas o cuando menos la mayoría de ellas en donde había irregularidades. Y ahora vemos que también el Tribunal Electoral del Estado de México está incurriendo en lo mismo, o sea, desechando de manera arbitraria y burda, como diría el propio Horacio Duarte, todas las impugnaciones sin siquiera leerlas, porque esa es la realidad, sin siquiera revisarlas, porque finalmente de esto se trata, y por lo tanto darle velocidad a la ratificación del triunfo de Alfredo del Mazo en aquella entidad. Seguramente cuando llegue el expediente del rebase tope de campañas al Tribunal Electoral y también al INE, vamos a ver la misma historia. O sea, que tanto el INE como el Tribunal Electoral van a desechar esas impugnaciones sin siquiera revisarlas, lo cual empieza a confirmar todos los temores de Morena, en el sentido de que la maquinaria priista está operando con todas sus herramientas para imponer al fraude del mazo sin realmente importar la votación que se registró a favor de Delfina Gómez en el Estado de México. Después de este absurdo fallo del tribunal que desechó todas las impugnaciones de Morena, ahora veremos cómo ese partido reacciona, si sigue siendo demasiado tibio con la autoridad electoral del Tribunal Electoral que están operando de manera muy clara y evidente a favor del PRI, o le empiezan a subir más a la presión de manifestaciones públicas o cuando menos en redes sociales. Y es que también debe reconocerse que los simpatizantes a favor de Delfina y Morena están algo o muy molestos con su propia dirigencia porque realmente no han hecho nada para defender a Delfina Gómez, porque ya vimos que las más de 70 impugnaciones que metieron en el Estado de México, pues todas fueron desechadas de un plumazo. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si les gustó este video, suscríbanse y denle like para que más personas lo vean. Si quieren donar a este canal, les dejo aquí abajo la dirección y en la descripción de este video les dejo otro enlace. Que tengan un buen día y nos vemos el próximo video.